Hola yo soy Jackie y bienvenidos a mi canal en este vídeo te voy a estar mostrando diferentes ideas de portada para el mes de diciembre estas ideas las podemos estar utilizando en nuestra agenda en nuestro bullet journal o en nuestro planner para esta primera idea he comenzado haciendo un chongo en la parte de arriba siguiendo el contorno de un círculo voy a estar dibujando unos círculos en color rojo en esta parte de aquí voy a estar dibujando una velita navideña ahora utilizando lápices de colores en diferentes tonos de verde voy a estar haciendo una corona navideña para lograr este efecto es muy fácil simplemente hacemos líneas hacia los lados y voy a ir alternando diferentes tonos de verde ahora quiero agregar un par de detalles más así que voy a estar haciendo unas hojas a un lado de la candela en el centro voy a escribir el nombre del mes en este caso diciembre en este punto yo no me he dado cuenta de que escribí mal el nombre y ahí estaba yo súper feliz decorando el nombre del mes y ahí estaba el nombre de mi mes bien decorado y mal escrito agregué más ramitas verdes a la corona y en este punto seguía sin darme cuenta de que había escrito mal el mes según yo la portada ya estaba así que sólo le iba a agregar unos detalles más como estos copos de nieve en todos los espacios en blanco cuando iba a tomarle una foto a esta portada me doy cuenta del nombre así que he decidido rescatar esta portada así que decidí utilizar la técnica del rasgado tomé un pedazo de cartulina color verde y comencé a rasgar todas sus orillas lo dejé de un tamaño lo suficientemente grande para tapar el nombre mal escrito en un pedazo de cartulina blanca escribí el nombre de diciembre ahora sí correctamente así quedó al final me parece a mí que si se logró rescatar completamente esta idea está súper súper fácil de hacer simplemente voy a hacer un círculo y en forma de arco voy a estar escribiendo la palabra diciembre luego voy a estar decorando todo el círculo como si fuera una pelota navideña sentí que la página se veía un poco vacía así que para terminar de decorar voy a estar dibujando una línea de foquitos y para que se vea más llamativo y colorido voy a estar haciendo las luces en diferentes colores en este punto sentía que el nombre no resaltaba lo suficiente así que he decidido engrosar un poco cada letra y así queda al final me parece muy bonita y súper fácil de hacer esta idea me parece muy bonita la verdad y es que voy a estar haciendo dos bastones uno a cada lado de la página esto para simular que es el marco de la página por supuesto los he hecho primero con lápiz carbón y luego los voy a estar remarcando con el marcador de color negro una vez que termine de remarcar en el centro voy a estar escribiendo el nombre del mes en este caso diciembre voy a estar decorando haciéndole una franja de color anaranjada se me ocurrió hacer en la parte de abajo unas flores pero bueno no sé en qué estaba pensando y las hojas la verdad que no me han gustado mucho como han quedado pero la verdad que la idea de hacer las flores en la esquina si me gusta bastante así que si tú decides hacer esta portada trata de que las hojas queden mucho mejor creo que la portada así quedaría muy bien pero yo soy de las que me gusta que no queden muchos espacios en blanco así que voy a estar rellenando con estas líneas de foquito y bueno así ha quedado al final dime qué te pareció esta idea para esta última idea de portada voy a estar dibujando un banner que me quede centrado en la página y en la parte de arriba voy a estar dibujando unas velas a la par de las velas voy a estar haciendo unas flores y unas hojas de nochebuena en esta parte de aquí voy a estar haciendo algunos elementos navideños y primero lo voy a estar haciendo con lápiz carbón para no equivocarme y luego lo voy a estar remarcando con un marcador de color negro una vez que yo ya tengo mi dibujo voy a darle color a todo el nombre del mes lo voy a estar escribiendo adentro del banner para rellenar los espacios en blanco voy a estar dibujando unos copos de nieve y al final voy a estar rellenando con unos puntitos y así queda esta portada al final ahora dime cuál ha sido tu favorita en el próximo vídeo te voy a estar mostrando cómo voy a estar planificando el mes de diciembre y recuerda si este vídeo te gustó no olvides darle like y suscribirte al canal nos vemos en un próximo vídeo ah y recuerda estamos en el especial de navidad y es para que no olvides que me gusten y luego vemos en el próximo vídeo nos vemos en la próxima